en esta oportunidad estamos comenzando un nuevo vídeo reportaje precisamente frente a la catedral metropolitana de san salvador te saluda jason gálvez en compañía de quién pedrito fieroa que tal pedro que tal como estamos jason buenas noches saludos a todas las personas que están viendo este vídeo reportaje estamos acá específicamente en el mero centro señores estamos en san salvador específicamente donde está uno de los monumentos icónicos de la capital y ese es la catedral metropolitana jason sí bueno precisamente en este lugar pero murieron muchas personas producto de una estampida que hubo durante los en el durante la época del conflicto armado y también cuando estaban haciendo el sepelio de monseñor romero si aquí es justamente en este lugar pedrito acá fue testigo o escenario de muchas cosas que causaron mucho luto y dolor a las familias salvadoreñas pero esa es la historia esto es algo que no debemos de olvidar claro claro porque sabes es parte de la historia que resalta y hace remembranza de lo que el país ahora ha cambiado de verdad número uno y número 2 jason me trajo a la mente viendo la catedral metropolitana cuántas facetas de cambio ha tenido yo recuerdo de que está esta parte central esta parte posterior de la catedral tenía un emblemático mural que si no me recuerdo estaba diseñado a favor de un pintor o artista del apellido george fernando de fernando george así es entonces está acá esta catedral este monumento ha tenido diferentes cambios seguido hoy con nuevas administraciones con nuevos diseños con el afán de hacerlo turístico sin hacerlo un punto de referencia muy bonito que por cierto me siento tranquilo como digo la visita anterior de rocío y el y se siente seguro andando por acá sí y está muy bonito aparte de eso es bueno el alcalde capitalismo nayib ukele recientemente ha inaugurado esta plaza que está frente en la plaza barrio verdad así es y que vamos a dar un pequeño tour claro esto está fresquito 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 pedro de hecho a mis espaldas jason aún los accesos principales están todavía en construcción todavía si se ven esas partes no es porque esto o sea esto está fresquito todavía están trabajando sobre la calle principal y sabe por qué está así pedro si no me equivoco en la arce y sabe por qué está así a ver por qué porque porque este la municipalidad ha tomado a bien hacer todo el reordenamiento del cableado aéreo hacerlo subterráneo así es entonces eso le va a dar mayor viciosidad a la capital y le va a dar también este un confort ya mira este ordenamiento está fabuloso sí bueno y para comenzar este vídeo reportaje tenemos también acá ya iluminada que pedrito este es el palacio nacional de acá que el salvador de acá de la capirucha como decimos tú este es el que donde fungía el presidente y los poderes del estado aquí aquí está donde surge el verdadero nombre del salón azul así es porque adentro de acá está el verdadero y el original salón azul así es y también me recuerdo de que afuera de esta catedral afuera perdón de este monumento que también es un monumento y así sabes de qué me acabo de acordar sí de que de los billetes de colombia ajá 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 de la parte de la de lo que es el palacio nacional afuera de él está uno de los personajes también muy conocidos que es cristófalo colombo cristóbal colom verdad y a la par de él está este también una reina verdad y entonces esos son los personajes emblemáticos del palacio nacional jason y aparte de eso ya nos así como cientos de salvadoreños que han venido a curosear a chismear como decimos a ver cómo está el rollo nosotros también nos hemos dado cita esta noche porque no verdad para todos los amigos que están allá en eeuu en cualquier parte de europa y en cualquier parte del mundo que quieran recordarse cómo era esta parte de la capital jason sí bueno y vamos a hacer un breve recorrido por este lugar porque es un lugar que actualmente mira te imaginas cómo va a estar mañana en la noche un dato mira los sanitarios están de manera subterránea y mira es algo de las cosas que novedosas en estas remodelaciones que que podemos observar los sanitarios están en subterráneo y mira y han cuidado para que también tenga acceso a personas con discapacidad discapacidad no la palabra correcta es discapacidad así que tranquilo pero también tiene algo que ver como impedimento físico bueno aparte de eso es un momento para que muchos vengan también a elevar su drone verdad hacer tomas aéreas que puedan hacer cosas totalmente diferentes así que vamos nosotros por el momento hacer un vídeo reportaje así aéreo más adelante le vamos a dar otras tomas vamos a ver qué es lo que dice esta placa pedrito por lo menos creo que esta placa ya es vieja si es una es una placa que habla de en la memoria de las personas o personajes emblemáticos a los cuales se dedica esta plaza barrio jason sí bueno y acá tenemos un poquito más ya con un panorama más amplio la fachada de catedral metropolitana y vamos a seguir sobre este lugar este es el lugar que realmente ahorita está un poquito más la atención de los turistas ya por lo menos la fachada del palacio nacional ya está restaurada ya tenemos también restaurado lo que es el catedral y hoy faltaba el parque y faltaba la plaza la plaza contigo a estos dos monumentos del centro de san salvador te acordás de de costa rica cuando andábamos en la noche costa rica de hecho y eso es una de las cosas que quiero que compartamos con todos los amigos cuando andábamos allá en costa rica saludos a toda la linda comunidad costarricense que nos acogió de una manera increíble por allá muchas personas que nos saludaron y que ahora nos reconocen también como canal había una fuente muy pero muy particular y que me llamó mucho la atención si era no pensé que en el salvador existiera entonces presenta la pedrito bueno con el mayor de los gustos y si tú te fijas hay muchas personas que están ahí tomándose su respectiva selfie que están tomándose una fotografía y que están viviendo un momento en familia aquí vienen los novios aquí vienen las novias aquí viene toda la familia y es la fuente luminosa jason si mira similar a la que está en san jose costa rica solamente una pregunta me estaría yo haciendo jason con es cual con este con esta representación y este espacio acá en la plaza barrio en costa rica la fuente luminosa tiene un dato curioso y es que se mueve al ritmo de una melodía allá en costa rica sucede eso no sé si acá es el caso eso lo vamos a llevar más adelante bueno veamos a ver ahorita por el momento los los niños todos los adultos vienen a hacer algo totalmente diferente a lo que han estado acostumbrados así que por el momento ustedes pueden ver el cambio de de luces que se está dando muy bonito es un el principal atractivo que hay acá en el parque pedrito que este quizás el principal atractivo que hay ahorita más en la época de verano para cuando aquí van a venir así que mira por el momento así luce esto pueden ver a muchas personas que han venido a darse cita hoy en la noche acá así que estamos dando las primicias verdad pedrito está bonito me ha gustado me ha gustado sabes por qué porque esto es lo que permite la armonía y la convivencia entre la familia entre los amigos y hasta entre los novios así es sabías tú pedrito que hace unos años esta misma zona era considerada de peligro lo sé lo sé y creo que muchas personas que están viendo este vídeo van a reconocer que estas zonas no eran transitables a estas horas te cuento hora del salvador las 8 con 48 pm entonces estarán horas donde no podía andar ni siquiera con el teléfono ni mucho menos así al ajado o en familia verdad así que bueno vamos llegamos de a dando a conocer otras lugares que están muy bonito me imagino yo me imagino yo pedrito sabes que la biblioteca nacional reconstruida este sería uno de los puntos también que favorecerían los puntos cardinales de esta ubicación sí que también la parte de la biblioteca estuviera restaurada sí porque es muy bueno porque ser es como decir o el el lunar verdad así el lunar que realmente está ahorita todavía ojalá que el gobierno central pueda darle permiso a la alcaldía claro porque eso va a estar basado más que todo en los permisos que puedan heredar ahora se ha empezado y eso si eso es el primer punto porque el ordenamiento se supone comprende toda la periferia del centro capitalino si más que todo estamos hablando también de el rescate histórico y la remodelación de los centros históricos así es acá a quien tenemos pedrito aquí está este el monumento a el capitán general gerardo barrios así es y es por eso que la plaza se llama así bueno y es uno de los artífices que son de los libertadores de américa verdad así es y tiene mucho que ver así como bolívar así como bolívar y así como todos los próceres que quiero un papel muy interesante si no me equivoco pedrito este general fue el que introdujo el café si no me equivoco si no estoy equivocado yo por ahí creo que va la historia ya y para eso vamos a irnos empapando de mucho conocimiento con las personas que nos puedan dar mayor referencia de eso jason otro punto ya puedes tú ver enfocar hacia el piso también como unas luces led que determinan las zonas o acceso peatonal eso está muy bonito mira qué interesante ahí pueden ver amigos las luces led que me imagino que desde el espacio aéreo se va a ver muy bonito mira te voy a decir algo a ver yo estuve en europa si no tenemos nada que envidiar la europa con este lugar te voy a decir algo si yo estuve en granada nicaragua y caragua verdad y no tenemos que envidiarles también tenemos todo un monumento precioso de verdad sí reconocer que también allá en nicaragua en león en todas esas partes hay lugares turísticos a los cuales el salvador debe de tener también así mira aportar un poquito de acá agarrar un poquito de acá y llevarlo al país porque eso es lo que genera el desarrollo así es bueno y acá mira en la parte este se encuentra el banco hipotecario dentro de este banco hay una sección muy especial que es de qué se trata pero bueno hay una sección que comprende la historia del salvador comprende la historia desde la moneda desde las herramientas que se utilizaban desde los datos históricos de cómo el salvador estaba distribuido y aparte de eso un espacio disponible para también para todo el público y así para conocer acerca del café que es el mayor referente del país así que te puedes echar una tacita de café y vamos a ir y vamos a ir así que esperen porque tenemos un vídeo reportaje que nunca lo subimos y si si es un vídeo reportaje que lamentablemente nunca le dimos este el trato respectivo para poder compartirlo con los amigos pero tenemos siempre la oportunidad de poder renovarlo y hacerlo mucho que mejor a que todas las personas que quieran visitar el salvador que quieran venir a esta plaza puedan también acercarse y echarse un buen café porque hay una zona de barismo si te lo preparan te explican cómo es que funciona y mira vivas una experiencia única única bueno pedrito acá tenemos ya vamos a hacer un paneo vamos a hacer una toma entre 160 grados para que nuestros amigos suscriptores y los nuevos puedan apreciar en 360 grados la no grados sino en una vista panorámica de 360 grados cómo se encuentra este precioso parque bueno yo le llamo parque pero es plaza así que bueno vamos a comenzar despacito comenzando a hacer el paneito ahí pueden observar lo que es el el monumento al general gerardo barrios pueden ver miren mucha gente dándose cita acá tomando sus respectivas fotografías y no debe faltar acá la bandera del salvador y de la alcaldía municipal de san salvador todo esto ha sido bajo la administración del señor nayib bukele que pretende ser candidato presidencial para muchos y para mí en especial debo de reconocer que es un buen administrador y así como lo ha hecho acá en ciudad capital lo ha demostrado en menos de tres años todas las grandes obras que está haciendo porque no en el país que lo ha visto nacer el salvador miren qué belleza qué espectacular se ve el palacio nacional de seguro amigos este vídeo hasta lo van a sentir cortito pedro porque tiene tanta pero tanta información y tiene tanta nostalgia si digo nostalgia porque mira para muchos que miraron a otros países no se imaginan de que se puede andar cuando lo vean no puede ser donde eso es acá en san salvador es en el salvador y son los nuevos este los nuevos diseños son las nuevas estrategias que generan turismo y eso también genera confort para la gente que un día tuvo tanto miedo de andar por esta zona el y rocío se quedaron picados porque no lo pudieron ver le mandamos un saludo especial a toda la linda gente allá en australia en particular quiero enviarles saludos a cuatro personas a cuatro familias y eso si me lo permites primero que nada a él y rocío porque son nuestros invitados que vinieron acá al salvador a vacacionar segundo a nuestra amiga mary cortez allá en australia jason sí saludos especiales un fuerte abrazo también a nuestro amigo óscar meléndez que siempre nos escribe nos llama nos saluda y también a nuestro amigo y su esposa manuel flores allá en australia saludos a todos y muchas personas que quisieran saludarles por sus nombres en diferentes estados pero desde acá un fuerte abrazo sí así que para los suscriptores que quieren venir a conocer el tour pata de chucho les podemos incluir un paseo nocturno por la plaza barrios así es tour pata de chucho nocturno nocturno y mira mira pedro allá se ve algo sabes que es la parte de allá fíjate que si no estoy equivocada a teatro nacional así es que también está iluminado iluminado en la plaza que está contigo al teatro la está trabajando así que en un futuro reportaje no se hagan así es vamos a compartir cómo ha quedado ese espacio también que es para todos los salvadoreños y para todos los extranjeros alrededor del mundo bueno aparte de eso en la descripción de este vídeo vamos a dejar el link donde venimos a tomarle un vídeo en dron de catedral iluminada así es para que lo disfruten desde las alturas cómo se ve y quiero contarles algo en muchas partes de acá de salvador allá la zona de soy a pango allá la zona de autopista comalapa y los planes de renderos todo esto se logra apreciar de una manera increíble y cualquiera dice dónde está eso sólo está eso ya saben es la catedral metropolitana es la plaza barrios sabes quiero decirles que si ustedes han visto en el vídeo oficial de catedral las tomas aéreas de catedral fueron facilitadas por el youtubero salvadoreño así que las imágenes ustedes ya las vieron o las van a ver gracias a que nos nos pidieron permiso así para reutilizar las imágenes de catedral saludos al departamento de comunicaciones de la catedral metropolitana que nos hizo esa petición bueno bueno entonces no nos queda más que despedirnos con este breve vídeo reportaje no es ni la primera ni la última vez que vamos a venir hasta acá pedrito y hacerle la invitación para estos meses ya de cierre de año a todos los amigos suscriptores que van a visitar el país que si quieren venir a conocer nos pueden contactar con el mayor de los gustos o con algún familiar ya saben que pueden venir bueno bueno y con las imágenes del palacio nacional y la participación de pedrito nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima y